¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Estoy preparando un vídeo sobre cuestiones que atañen a la relación entre Occidente y Oriente y específicamente a los dos grandes bloques, ahora con Rusia, con esos intereses expansionistas que tiene ese país que recuerdan mucho a los tiempos que supuestamente habíamos dejado atrás de la Guerra Fría. Y justamente la historia que te voy a contar hoy es una de esas historias deliciosas que no por sabida, al menos en lo básico y esencial, no deja de tener dentro de la intrahistoria muchas cosas curiosas e interesantes que contarte para hacer una fotografía fundamental. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a esa guerra tremenda que nunca jamás sucedió pero que llevó al límite, impulsó al límite de la tecnología y a conquistar horizontes que la humanidad nunca antes había conquistado durante el enfrentamiento de los dos grandes bloques entre el enfrentamiento occidental liderado por los Estados Unidos de América y el enfrentamiento del Este liderado por Rusia, en aquellos momentos la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas liderada por Rusia como principal elemento dentro de ese bloque. Bueno, pues dentro de esta historia, como digo, de conquistas, de tecnología, de ese lugar al que llegó la humanidad y que ahora está tan de moda, en el que aprendimos, desgraciadamente, la capacidad de poder destruirnos los unos a los otros de manera masiva, lo cual provocó todas esas décadas de Guerra Fría, y en la que, como digo, se hicieron experimentos científicos que parecían imposibles y hallazgos impresionantes. Y es justamente en esta historia donde nos vamos a detener en ese punto pero en lugar de mirar al espacio y en lugar de mirar al cielo, que es donde buena parte de esta guerra ha sucedido, esta guerra que nunca sucedió, nos vamos a fijar en una cosa de la que no se ha hablado tanto, que es justamente empezar a explorar pero hacia abajo. Bueno, esa modesta tapa de color azul y blanca que ves ahí en esa fotografía, en esa imagen, que, por cierto, se ha renovado porque antes era poco menos que una tapa de alcantarilla, es ni más ni menos que la puerta de entrada a un lugar muy especial. Estamos hablando del superagujero de la península de Kola. Este pozo es el agujero, el pozo más profundo que el ser humano ha acabado nunca jamás, un pozo que se dejó de perforar hace ya más de 30 años pero que sigue siendo el lugar más profundo que el ser humano ha acabado en toda la historia. Y la historia de este pozo tiene muchísimas intrahistorias y datos científicos y técnicos interesantes en un lugar que ahora está absolutamente abandonado pero que en su momento formó, conformó una ciudad, todo un entorno humano con edificios y todo el soporte logístico para que un grupo de científicos pusiera en marcha un experimento tremendamente interesante. ¿Y por qué lo pusieron en marcha? Pues aquí comienzan los datos que creo que te van a interesar. Bueno, estamos hablando de la Guerra Fría, una guerra fría en la que al margen del desarrollo de las bombas nucleares hay un avance fundamental por parte de la URSS como es la conquista del espacio. Es la Unión Soviética la que consigue poner en órbita el primer satélite artificial, es el país que consigue el primer vuelo tripulado en el espacio y en definitiva, en ese momento, años 50, primeros años 60, la superioridad soviética en el espacio está clara y es algo que los Estados Unidos de América no se pueden permitir. Así que mientras ese país, que siempre en materia aeroespacial, ha ido un paso por detrás de otros estados, incluso si nos remontamos a la prehistoria de la conquista del espacio, la mismísima España a principios del siglo XX estaba por delante de los Estados Unidos de América y eso forma parte de otro vídeo del cascarón que va a llegar muy pronto, no dudes en suscribirte porque no solamente te lo voy a contar, sino te voy a demostrar cosas increíbles que se hicieron en nuestro país y que se han evaporado de la memoria del imaginario popular y de muchas personas, eso será para otro vídeo. Pero lo cierto es que Estados Unidos de América, como ocurrió con el proyecto Manhattan, se intentó nutrir de los mejores científicos de todo el mundo que tenía a su alcance, más allá, lógicamente, de los de la URSS, aunque algunos rusos también acabaron allá, para intentar ponerse a la altura de la Unión Soviética y, por lo tanto, intentar adelantarles como ocurrió a finales de los años 60. Mientras tanto, en estos momentos, finales 50, principios de los 60, como digo, la URSS era quien llevaba la delantera en la tecnología y este frente los americanos lo tenían que parar. Pero, como esto era una guerra de tecnología y de ver quién era el país que tenía más capacidad del planeta, los americanos comenzaron con otra guerra, que era justamente lo contrario, comenzar a cavar un pozo lo más profundo posible para saber qué clase de hallazgos, qué clase de cuestiones relativas con la geología se podían encontrar, refutar o corroborar muchas teorías científicas y, en definitiva, ver qué hay debajo de la Tierra, hay miles de kilómetros por debajo de nuestros pies y nunca antes se había propuesto explorar ni llegar tan lejos. Con lo cual, la idea de llegar lo más alto posible en el espacio e, igualmente, también yendo hacia dentro de la Tierra, era tremendamente atractiva. Se habla también de que, posiblemente, no se sabe cuánto de esto era una cuestión de señuelo para que los rusos gastaran dinero en este proyecto de perforar más lejos que nadie en lugar de seguir perfeccionando su armamento y su tecnología aeroespacial. Pero lo cierto es que fueron los estadounidenses los primeros que se pusieron a cavar bajo tierra al máximo de profundidad y, para empezar, lo hicieron en el mar porque ellos consideraban que era más fácil comenzar a hacer el agujero y que, justamente, la parte de la corteza terrestre debajo del océano es más fina y era más fácil. Y así, en un enclave más o menos oscuro y secreto, pusieron en marcha el proyecto Moholl por el que comenzaron a profundizar hasta una profundidad aproximadamente, valga la redundancia, de unos 3.000 metros cuando todo este proyecto se hizo público. Los rusos, como digo, no se podían quedar atrás, así que decidieron rápidamente reclutar algunos de sus mejores científicos, les ofrecieron muchísimo para lo que eran los estándares de la época, a los jefes del proyecto, del agujero de la península de Kola, del Pozo, les ofrecieron un piso incluso en Moscú y más recursos económicos de los que cualquier científico ruso podía disponer y se creó todo un enclave, un emplazamiento, algo muy habitual que hacen los rusos en Siberia, que es allá donde hay algo interesante que extraer o que analizar, se monta un poblado y a perforar igualmente. Y así es como en la península de Kola, no muy lejos de Noruega ni del mar de Varens, los rusos comienzan igualmente a perforar y empieza esta carrera de nuevo e igualmente por ver quién es el que llega más lejos, en este caso, hacia las profundidades de la tierra. Bueno, los primeros 3 kilómetros, aproximadamente 3-4 kilómetros, no presentaron grandes dificultades ni para los estadounidenses ni para los rusos. O mejor dicho, es justo a partir de esa distancia, en función de dónde perforas, donde comenzaron a descubrir la cruda realidad. La cruda realidad es que había bastantes problemas. Al margen, por supuesto, de sortear aguas subterráneas, algo que ya estaba completamente preestablecido y calculado, se llevaron la sorpresa los científicos rusos de que no existía la discontinuidad de Conrad, un lugar que se calculaba que existía a una profundidad de 4-5 kilómetros bajo tierra en la que había una transición entre las rocas de granito hacia el basalto. En ningún momento apareció esa discontinuidad. Lo que sí que aparecieron en su lugar fueron un tipo de rocas tremendamente porosas y permeables que, aunque parezca mentira, ponían en aprietos a las perforadoras, a los taladros gigantescos que utilizaban para seguir perforando la roca en ese agujero, en ese pozo que, como puedes ver, es súper estrecho y que hacían que, en muchos casos, estas herramientas se dañaran. Nadie esperaba que estas rocas tuvieran esta composición y esta forma física que hacía que fueran como el plástico. Es decir, que las brocas que se utilizaban para perforar la roca no acabaran de funcionar bien ni valer a la hora de perforar este tipo de elementos. Con lo cual, el pozo tenía que ir haciendo ciertos movimientos e ir buscando ciertos recovecos en los que seguir perforando porque no había manera, en algunos casos ya, como digo, pasados los 4 o 5 kilómetros, a seguir perforando con la tecnología de brocas que había en ese momento. Pero entonces sucedió un problema superior. Todo esto mientras los estadounidenses secretamente decían que continuaban perforando y bajando, pero realmente habían decidido abandonar el experimento. Lo habían abandonado porque concluyeron que no merecía la pena seguir gastando el dinero para lo que se iban a encontrar y para lo que iban a conseguir. En definitiva, creían que el dinero estaba mejor empleado en otras empresas, entre ellas, la carrera aeroespacial. Pero siguieron haciendo durante el tiempo el señuelo de que seguían perforando para que los rusos siguieran encabezonados con el proyecto. Y eso es exactamente lo que hicieron y para eso se tuvieron que enfrentar a dos problemas inmensos. El primero, como digo, es que en muchos casos las brocas para perforar roca no les servían como ellos habían calculado porque directamente les rebotaba sobre este tipo de roca que era mucho menos maleable, mucho menos rompible, sólida de lo que ellos calculaban. Y en segundo lugar estaba la temperatura. Otro de los hallazgos, aparte de la discontinuidad de Conrad, es el hecho de que se encontraban con agua a unas profundidades muy superiores a las que habían pensado, pero todavía había un tercer elemento más. El agua al final era algo con lo que se contaba, aunque no a tanta profundidad. El tercer elemento y el principal era y es el tema de las temperaturas. Todos los cálculos geofísicos que se habían hecho hasta la fecha se demostraron que eran incorrectos y ya a esas profundidades, 4 o 5 kilómetros, teníamos temperaturas de 100 grados que junto con la fricción del torno con la roca lo que hacían directamente es que se desintegraran. Así que a los soviéticos no les quedó más remedio que aumentar los presupuestos y devanarse los sesos para desarrollar nuevas tecnologías con las que seguir perforando las rocas. Y así, después de muchísimos esfuerzos y muchos años, décadas de trabajo con un montón de equipos técnicos y científicos y retos que superar, acabaron llegando a unas profundidades de aproximadamente 9, 9.500 metros de profundidad que ya era un récord mundial en ese momento. Posteriormente, tanto los chinos como los japoneses han estado trabajando en proyectos parecidos. El del China te lo he contado en este canal y están teniendo resultados también muy interesantes. ¿Qué es lo que pasó superados los 9 kilómetros de profundidad? La cosa se puso caliente porque los rusos encontraron algo que podía proporcionarles mucho, mucho, mucho dinero. Bueno, pues siguiente sorpresa. Se encuentran un montón de oro y ya sabemos que a Rusia le viene muy bien el oro, en este caso a la Unión Soviética y más en esos tiempos de penuria, en los años 80, el régimen comenzaba a trastabillar, a atropellarse. Así que, contentos con ese hallazgo, estaban sacando aproximadamente unos 80-100 gramos de oro por cada tonelada métrica de escombros que sacaban a esas profundidades, los soviéticos, sorprendidos por el hallazgo y envalentonados por el hecho de que encontraron este mineral a esas profundidades, decidieron seguir perforando a ver si debajo conseguían encontrar todavía más oro mientras seguían bajando. Recordad que, evidentemente, a esas profundidades no se puede explotar una mina. Simple y llanamente, tenemos un agujero de poco más de 20 centímetros de diámetro en el que moverse con poquísimo margen para ir sorteando y ir esquivando todas las dificultades que se van encontrando. Y así es como llegamos al punto más profundo que ha acabado jamás el ser humano. Llegamos a los 12.200 metros de profundidad donde ocurren dos cosas fundamentales. Por un lado, en el año 1991, la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se desintegra. El proyecto soviético comunista se viene abajo. Y por otro lado, las temperaturas ya superados los 9-10 kilómetros se acercaban peligrosamente a los 200 grados, con lo cual había un nuevo reto de materiales a superar para intentar seguir cavando más bajo. Al final, conclusión, los rusos ya en este caso dejan de perforar, deciden que el experimento ha llegado a su fin, que tienen el récord del mundo de cavar hacia abajo y que ya no necesitan seguir cavando o no tiene sentido económicamente, algo que, como digo, los estadounidenses decidieron mucho antes, mientras otros países como China o como Japón, se animaban igualmente a perforar para buscar sus propios tesoros. ¿Qué es lo que ocurrió al final de todo esto y cuál es la profundidad, cuál es el alcance, el impacto de este proyecto? Proyecto que llegó hasta el año 2005 en el que definitivamente el pozo se selló porque ya se habían sacado muestras suficientes y se concluyó que ya no se podía extraer más información del pozo. Bueno, es muy interesante y especialmente cuál es la dimensión de este experimento que me lo he guardado para el final si has llegado hasta aquí porque te vas a sorprender. La cuestión es que, como digo, se demostró que la discontinuidad de Conrad no existía. La cuestión es que se descubrió también que las temperaturas bajando son mucho más altas de lo que se había calculado, como entre 20 y 40 grados más a una profundidad determinada de lo que se calculaba. Se descubrió por primera vez en la historia que debajo de tierra hay hidrógeno puro almacenado, algo que ahora es total actualidad y que ya hemos tratado en un vídeo anterior y trataremos en un posterior, puesto que el minado de hidrógeno es algo que en el futuro en la humanidad sustituirá al minado del petróleo. Eso también se descubrió minando en este pozo de cola, aunque los rusos lógicamente se lo callaron e igualmente también a profundidades inauditas se encontraron fósiles de vida, fósiles biológicos con dos millones de años de vida, unas profundidades impresionantes de entre 6 y 7 kilómetros. Estos fueron los hallazgos principales que encontraron los rusos y para que te hagas una dimensión de cuál es el tamaño del pozo que se realizó tienes que tener en cuenta que solamente la corteza terrestre está conformada por una capa de 33 kilómetros de profundidad aproximadamente. Luego viene el manto que tiene una profundidad entre esos 33 kilómetros a partir de ahí hasta casi 3.000 por debajo 2.900 y luego llegaría el núcleo de la Tierra que está dividido en dos fases sumadas las dos fases estamos claramente por encima de los 3.000 kilómetros de profundidad y estamos hablando de que el pozo más grande que ha hecho la humanidad es de 12 kilómetros o sea ni siquiera nos quedamos a mitad de camino de la corteza o lo que es lo mismo si te imaginas que la Tierra es una manzana los rusos solamente fueron capaces de perforar una parte milúscula de la piel de la manzana una parte superficial un mínimo arañacito y aún así encontramos cosas súper interesantes que han pasado lógicamente al acervo de la historia así que esto de conquistar el espacio y los cielos está muy bien pero todavía nos queda muchísimo por comprender y descubrir yendo hacia adentro yendo hacia el interior de la Tierra y quién sabe si algún día se volverá a hacer un proyecto así para llegar más lejos y quién sabe qué es lo que nos encontraremos si somos capaces técnicamente de poder llegar tan lejos el lugar más profundo al que puede llegar la humanidad es la fosa de las Islas Marianas que más o menos a lo bruto está a la altura de este pozo artificial que hizo el ser humano y como te decía hay otros proyectos que están muy interesantes en marcha uno es el de los chinos te pongo aquí un vídeo ahora al final para que puedas ver que es exactamente lo que buscan los chinos en el desierto e igualmente también Japón que en el año 21 en el océano llegó igualmente a los 8 kilómetros de profundidad tanto los chinos como los japoneses esencialmente lo que están buscando son recursos energéticos y hacer experimentos con futuros recursos energéticos que puedan explotar para guardar para preservar el futuro de esas naciones y quién sabe si descubrir algo de lo que se pueda beneficiar en el futuro toda la humanidad pero al final ese pozo está hoy completamente abandonado está también completamente olvidado expresa de leyendas urbanas como la leyenda urbana que dice que llegados a los 10 kilómetros de profundidad se empezaron a escuchar voces que venían de una especie de inframundo y que los científicos y técnicos salían corriendo del lugar en definitiva leyendas urbanas unidas vinculadas a un delicioso experimento científico que como tantas otras cosas en la historia de la humanidad quizá no tenían ningún sentido pero quizá quien sabe en el futuro relacionándolo con otro dato otro hallazgo pueda tener muchísimo valor de cara al futuro de la ciencia o de la tecnología de estos los seres humanos que somos los que nos comunicamos y nos congregamos aquí telemáticamente nada más queridos amigos ahí os dejo con los vídeos prometidos y aquí en el cascarón de nuez suscritos preparados para un nuevo vídeo que es gratis muy pronto hasta el siguiente querida familia adiós gracias gracias Gracias.